La Selección Nacional de Honduras realizó su único entrenamiento en la ciudad de Houston previo al partido de preparación contra El Salvador. Un juego que usted podrá disfrutar a través de Canal 5, el líder, desde las 6.30 de la tarde, hora catracha. Además, por deportestvc.com para todo el territorio hondureño. La Bicolor, tras caer derrotada frente a Costa Rica y quedar fuera de la Copa América, intentará lavarse la cara y levantar el ánimo contra los salvadoreños. En un duelo que servirá como preparación para el inicio de la eliminatoria en el próximo mes de junio. La H debuta contra el equipo de Cuba y posteriormente Lorante-Bermuda entre el 6 y 9 de junio próximo. En el entrenamiento hubo caras distintas al día posterior al partido. Un poco más de ánimo, el equipo trabajó de buena forma y esperan. Esperan hacer un buen partido contra El Salvador, que viene mal enrachado tras no conocer el triunfo en más de una veintena de juegos. Las grandes novedades en el entrenamiento de Honduras en el centro de alto rendimiento del Houston Dynamo de la MLS fue la presencia de los exfutbolistas de la Bicolor, Oscar Bonilla García, Noel Valladares y Maynor Alexis Figueroa, quienes radican en la ciudad de Houston y aprovecharon para llegar a darle un espaldarazo a los jugadores y a Reinaldo Rueda tras esa dolorosa derrota contra Costa Rica. La H sigue su preparación y espera llegar de la mejor manera al inicio de la eliminatoria mundialista rumbo a la Copa del Mundo United 2026.